Hola, bienvenidos a la mazmorra de Cinemas Comis. No soy Jota, no soy lorao, soy el Cherif. La persona que normalmente siempre está ahí detrás de ellos comiéndoles la oreja. He intentado poner un poco de orden y cordura al canal. Y bueno, en este vídeo tan especial estamos con Natacha Bustos. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Para los que no la conozcáis, es la dibujante, la crack de este cómic, Munga y el dinosaurio diabólico. Y bueno, vamos a tratar de conocerla un poquito, que nos hable de cómo fueron tus inicios, cómo es trabajar en una editorial como Marvel, acerca del premio que tuviste. Bueno, como queráis, ¿por dónde empiezo? Empiezo. ¿Cómo? Porque claro, las chicas no son muy habituales, desgraciadamente, en el mundo del cómic. Entonces, ¿cómo te dio el busanillo para dedicarte a este muntillo? Pues no sé, creo que en mi época, bueno, autoras ha habido toda la historia, había un montón de autoras en el Comía Americano, lo que pasa que han estado más invisibilizadas que los varones, que los autores varones. Pero creo que a partir de los 80, con la entrada del manga y el anime y todos estos cartoons que salen en la tele, muchas chicas como yo nos sentimos atraídas por este tipo de estética, y muchas empezamos leyendo manga. A partir de ahí, a partir del manga, aprendes cómo es la lectura de cómics y tal, y te empieza a interesar otro tipo de cómics, y llegas a todo, ¿no? Llegas a Superhéroes, al cómic europeo, al Americano más underground, y no sé, fue básicamente así, fue por el manga. Tus inicios como dibujante, ¿cómo fueron? ¿Entraste a alguna escuela de artes? ¿Ha sido tema autodidacta? Pues, bueno, de cómic ha sido autodidacta, aunque yo hice Bellas Artes, pero no di ninguna asignatura específica, a lo mejor alguna, porque tengo una suerte, tenemos un profesor que era Sergio García, que es autor de cómics en Francia, y el último año de carrera lo tuve, pero vamos, que en Bellas Artes daba de todo, no solo daba dibujo, daba escritura y tal, y andaba unos años perdidas en esa época. Yo como no tengo, en mi familia no había nadie que le gustaran los cómics, yo, la pasión por los cómics fue totalmente, salió de mí, ¿sabes? Ni siquiera tenía, no tenía un contexto donde tuviera amigos que le gustaran los cómics, para nada, hasta que llegué a la universidad, con 17 años, no conocía a otras personas que leyeran cómics como yo, así que fue como, ¡guau! Hay gente que lee cómics y nos intercambiamos los cómics, cómo mola este rollo, no sé. Fue así, yo dibujaba, intentaba copiar mis artistas favoritos de cómics, por aquel entonces leía mucho Masacaso Casura, o Berserk, y copiaba un poco ese estilo, así un poco Barrete, mangas y luchas, o X-Men también, porque me veía la serie de animación en la televisión, y me fui a los cómics de los noventa, así que era un poco así, pero me gustaba mucho, y intentaba copiar, ¿no? Tenía mis propias historietas de superpandillas y tal. Y bueno, cuando también ya se obtení que se podía vivir, conocía gente que sabía de cómics, gente que había publicado cosas, y me enteré que se podía vivir de todos los cómics, que no está por una tontería. Sí, que no es moco de pavos. No pavo de pavo, no, no, se puede vivir, pero claro, uno piensa siempre aquí, solo de España, a lo mejor en España no, pero es que el mundo es muy global y muy grande, puedes trabajar en cualquier sitio, ¿no? Ya con internet. ¿Y cuándo fue tu primera incursión en el mundo del cómic como dibujante? Pues fue la, bueno, yo crecí en la época pre-internet un poco, y el acceso a internet no lo tuve hasta los, en la carrera, los 17 o 20 años. Y recuerdo que en una de esas, conocí por internet a Santiago Navarro, no sé si os acordáis, falleció hace unos años ya, pero él lleva una línea editorial con la escuela Joso, y estaba sacando un cómic que se llamaba Ellas son únicas, donde recoblaban artistas a chicas autoras, que en aquel entonces habían contemporáneas, habían como tres y muy desconectadas, y nos recopiaron un álbum y le dije, y me contactó conmigo, si quería participar, no sé ni cómo llegó a mi web ni nada, porque era una cosa súper por ahí, ¿no? Y a través de esa recopilación, y el cómic este, antología que hizo, que se llama Ellas son únicas, pues Hernán Migoya vio mi trabajo, y él estaba en vena en aquel entonces, y nada, contactó conmigo, porque tenía un proyecto, allí un amigocillo que era Francisco Sánchez, que es el escritor de la zona, y a partir de eso me dijo, ¿quieres hacer una novela gráfica de cien típico páginas? Y yo, bueno, es para publicar, venga, vamos a intentarlo, y mira, ¿cómo fue trabajarte en este proyecto? Contanos un poco... Pues para mí fue como un proceso de introducción y aprendizaje al cómic, así, en modo hardcore, porque meterte a hacer cien típico páginas, como tú en el cómic, es la verdad, es como muy arriesgado, ahora mismo no lo recomendaría a ningún autor, ahora que se pueden hacer fanzines, y hay muchos festivales, estos pequeñitos de hacer fanzines, yo me haría esto, un fanzine, si empezara ahora, haría un fanzine pequeñito, me iría a algún stand, en algún festival, y empezaría a ser conocida, o querer ser conocida así, pero en aquel entonces, pues nada, era en plan probar, porque yo trabajaba en diseño gráfico, tenía todos mis trabajos, pero esto lo sacaba en mi tiempo libre, o lo intentaba, más o menos, y fue un reto, porque me adapté a un estilo que no es el mío, porque tengo que hacer un cómic más serio, más sobrio, debido a la temática, y fue un rollo, es un encargo, pero me voy a tomar en serio, a ver si puedo terminarlo, era mi reto, mi primer cómic, a ver si puedo terminarlo, aunque no sea totalmente mi estilo, y a ver si en estos dos cómics me puedo meter, y fue duro, porque me empieces a hacer un cómic, y un cómic de estos, que tardas un año en hacerlo, ¿porque además, cómo te documentaste para...? Pues, el fanzico fue a la zona, a pibiar, a investigar, porque le gustaba el tema, hice una excursión allí, sacó sus fotos, investigó mucho tema, bueno, un apasionado de este tema, y a mí me trasladó esa preocupación, hacia el nuclear, no sé, también leí muchas movidas, que había leído de él, había metido mucha información, y claro, en internet encuentran esas cosas, Chernobyl es un tema muy... ¿sabes? Es como buscar Nueva York, porque a Chernobyl hay de todo, pero claro, cuando he buscado documentación, hay imágenes muy chungas, que eso es lo que más me pesó, la representación de este cómic, que fue bastante nervioso, a nivel emocional, porque, no sé, aquí es una conciencia social, de un problema muy serio, y la verdad, después de hacer el cómic, sentí como incluso alirio, ¿no? Como, Dios, esto es muy duro, quiero hacer algo divertido, el próximo cómic será más divertido, mira, y de ahí, ¿saltaste ya...? De aquí, pues, aquí lo que pasa, es que después de hacer un cómic, en España, que está muy bien, para empezar, hacer uno y tal, aquí no se puede ver los cómics, como, no sé, si no saben los, espectadores, pero vivir conmigo en España, como autor, es muy difícil, ¿sabes? Con lo que, con lo que te pueden dar con un adelanto, no puedes hacer un cómic, te necesitas trabajar en otra cosa. Pues, yo he estado en esa época, un poco desencantada en ese aspecto, ¿no? Veía que no podía dedicarme por completo a los cómics, y mi objetivo era ese, hacerlo en algún día, ¿no? Por todo largo plazo. Y me enfoqué más en mi carrera en diseño gráfico, me metí en una productora de visual, haciendo concept art, y estas cosas, que también me gustan, ¿no? El tema de la animación, bueno, ya te dije, yo quería mucha animación, me gusta siempre el tema este. Y mientras el cómic allí, pero no me atendía a sacar una, mira que hemos hecho proyectos y cosas, y yo misma me empecé a desarrollar proyectos, pero no veía yo el, el volver a sacar nada, tocho, otra vez, ¿no? a no ser que fuera algo como colaborativo, y colaboré con Norma Editorial, en Tales of the North of the World, con otros artistas, muy tochos, allí colaboré con Javier Rodríguez, que fue conocerlo fue una pasada, ¿no? Porque Javier para mí es como un mentor. Yo cuando conocí a Javier, que era yo súper fan desde, desde el distinto, Desde la universidad, cuando, cuando veía sus trabajos, cuando veía los blogs, me encantaba lo que hacía, y en Barcelona, casualmente una presentación lo conocí, nos caímos súper bien, y colaboramos, ¿no? Siempre tuvo esa confianza en mi trabajo, cuando lo vio, y dijo, yo voy a hacer algo, cosas contigo, vamos a intentar, no sé, vamos a colaborar en lo de Tales of the North of the World, de Norma Editorial. Colaboramos en una página conjunta, porque la hizo a los layout, y la historieta, y yo la dibujé. Después lo de Lolita HR, vino después, que es un cómic que salió aquí en España, son los números, los tomos por Renat, antes editores de tenido que cambiar, y ya que no hay, no existe Renat en España, y en Francia, pues seguían los, el tercer número, y faltaba el cuarto, pero Javier Nessas estaba como Marvel ya, bueno, ya estaba coloreando hace tiempo, pero ya estaba en plan dibujante, ¿no? Ya muy azul, y no tenía tiempo para ponerse a, a hacer otro tomo, de cómic, que es rollo manga, no sé si la he visto, pero Lolita HR tiene un rollo francés, francés manga, tiene ese espíritu. Y me recomendó a su editor allí, y no sé, muy guay, porque joder, hacer el cómic como, como el estudio de Javi, que es que me encanta, creo que no hay mis influencias, pues fue genial, además aprendí mucho, porque también era una novela así gorda, porque es un tomo así rollo japonés, pero la historia de la ciencia ficción, y es muy divertida, fue muy divertida. Y bueno, y luego al final, terminas, pues bueno, siendo la máxima responsable de... Máxima no, es un trabajo en equipo. Bueno, pero... es un trabajo en equipo, pero al final, has hecho tu... Sí, no sé, no me lo creo ni yo, o sea, yo lo contaba el año pasado en el revista. O sea, porque digamos que en cómic americano, está el, digamos, está el guionista, está el dibujante, y luego el que hace las portadas, Que ya es y ya, pasa ya de dibujar ya cómic y demás, y ya... Sí, los que hace portadas son los que ya son muy top, y ya dice... Sí, Entonces... Está guay, no sé, lo de Valor me salió un poco así, yo creo que mucha suerte, hacia ese que un favor a las estrellas o algo en ese momento, pero fue en plan de que... A mí ya había compañ... Bueno, ya te dije, ¿no? Que conocí a Javi, pero también conocí en mi entorno otros compañeros de que trabajaba en el mercado de cómic americano, que me apoyaron también mucho, David López, uno de ellos, también Marco Martín, no sé, que estaban en Barcelona así rotando, También Luis Busto estaba... ¿sabes? Aunque no fuera al cómic americano, pero que había una especie de comunidad de autores en Barcelona que nos reuníamos, hablábamos, tuvíamos experiencia, no sé, muy guay, ¿no? Que me enriqueció en la manera de percibir los cómics y la perspectiva a nivel profesional. Y, por ejemplo, autores de superhéroes veían que había una línea nueva ahora que sacaba Marvel, que era mucho más juvenil y tal, y me veían allí. Es decir, te vemos allí en todos los años, y yo, ¿qué dices? Estás largo, ¿qué me voy a ver aquí? Y en una de esas, pues, salón de cómic de Barcelona, vino Greg Lojar, que era editor de Vertigo, y me hice una entrevista con él, pero por probar, en plan, esta gente dice que puedo probar en cómic americano, yo voy a probar, a ver qué pasa. Y el editor este, que es que es súper majo, pues, le gustaba mucho lo que hacía, pero decía que no tenía nada, pero que me conservaba muy como así, como, bueno, vamos a hacer, un día haremos algo juntos. Y fue al año que me dijo, mira, que hay una colección que se llama Strange Sport Stories, que es como Strange Historia de Deportes, que sacaron seis, creo que sacaron seis nubes, al final, no recuerdo. Y estaba haciendo el tercero en ese momento, decía, quiero que colabores una historia con Brandon Monkler. Brandon Monkler es el guionista de Monkler, y dije, ¿de qué va? Pues, va de Japón, así, una diosa de Japón, eso es un Japón, me encanta, además había estado en Japón ese año, el luchador de sumo yo, esto debe ser el destino, luchador de sumo ya, que había visto yo una lucha de sumo ahí en Japón, pero súper reciente, fue como salinador de las estrellas, una cosa de casualidades, que yo flipaba. Y yo, ¿en serio? No creo, para ver, tipo de bajo, mola. Hice una historieta de ocho páginas, muy guay, ya con ocho páginas públicas en DC, y luego, el nuevo Javi dijo, vamos a enseñar a mis editores, para que hagas un feeling para mí en Spire Woman, a ver qué pasa, a ver si te edifican, me dijeron que sí, y yo, estoy haciendo Spire Woman, y ya muy nerviosa, claro, yo fue de mi primer comic book de 20 páginas, Spire Woman, ahí con la deadline americana, de estar del mes, y bueno, lo saqué y tal, y mientras me estaba haciendo, me salió el proyecto de Mugger, paralelamente, porque el escritor era el mismo, y no había ya tenido fichada del proyecto, de la colaboración anterior, y salió así, y me mandaron un par de imágenes, y dice, ¿quieres hacer este proyecto? ¿Es de Marvel? No sé qué, es una chica así, como tú, no sé qué, y yo, y nada, así. ¿Están las dos a la vez? ¿Cómo se llevaba? No, no se la vez, porque ya están en pre-proyecto, ellos ya habían diseñado todo lo que es, bueno, ya tenían plots de los cinco primeros números, el personaje ya está diseñado, porque Amy Riddler está enseñando la original de los personajes, y nueva estética de David Dinosaur, de The Insignior y de Voluntary, y me mandaron ya bastante cerrar lo que es el conceptal, ya tenían el guión y tal, pero que era como dentro de dos meses, no eran los plazos ahora, que son mucho más periódicos, y yo dije, bueno, tengo que terminar dos semanas para ir a Voluntary, ¿qué os parece si empezamos, no sé, dentro de un par de semanas y tal, a mirarnos, genial, pues así fue. Y, ¿cómo se, claro, porque la forma de trabajar, me imagino, en España, o la forma de trabajar en Estados Unidos, será completamente distinta? Bueno, no es tan diferente a nivel de que lo que son cumplir plazos, yo creo que pasa tanto a nivel del cómico, como a cualquier tipo de trabajo, si tienes que cumplir unos plazos, si tienes que cumplir, y ya está. El tema es que en España, a lo mejor en el cómic, no hay una periódica mensual, o mensual de ningún cómic, a no ser que trabajes en el jueves y también que es una tira, ¿no? Es un cómic que más viene ahora mismo en España, porque es una tira a la semana, pero es una periódica mensual que hay. ¿Sabes? Aquí, si quieres hacer un cómic en España, tienes que hacerlo, haces una novela gráfica, y estás trabajando duramente en ella unos bastantes meses. Y lo que es el feedback no lo recibes hasta que termines el proyecto después de largo, ¿sabes? Así que las sensaciones en ese sentido es diferente, Porque tú terminas, haces tus 20 páginas al mes, luego sale el cómic al mes siguiente, recibes el feedback, te da su bidón, ¿sabes? Así que, la gente le gusta. sigues continuando y vives, no sé, esa es la diferencia que yo no tomo, ¿no? Vives la... A nivel de proceso de currar, ¿sigues con el sistema tradicional, LAPI, o ya te has pasado el digital? Yo me paso el digital del primer cómic que hice con los americanos, probablemente. Bueno, no, en esa, como te dije yo, trabajaba en una agencia, bueno, en una productora, y ahí hacíamos fondos para unos dibujos animados, y trabajamos... Yo tenía ya la CINCI, que es en la... ¿Qué delirio de animación se puede decir? Es Agriverse, hacía dos fondos de Agriverse de la serie, que es una serie que son cortos, así de tipo de notas, supervisaba un equipo. Y bueno, pues, pero los diseños no son míos, ellos vienen con su paquete de diseño y tú lo adaptas, pero yo he coordinado un equipo porque, no sé, en España es más barato producir, y tenemos aquí gente muy... Aquí estáis mucho talento en España, mucho talento, y encontramos que esto muy fácilmente para recorrer. Sí, desgraciadamente. Sí, sí, aquí todo importado, nos importamos talento. ¿Y qué te estás contando? Me queda... El digital o... Ah, sí, pues, como tenés la CINCI ya y ya tenía compañero Javier trabaja en digital desde siempre y yo sabía que Javier usaba en CINCI. Y que estaba ya con el plan de Manga Studio, que es un programa este que te permite dibujar y hacer perspectivas a ver si es un guay para trabajar en cómic y me pillé el Manga Studio y empecé ya así a trabajar y es muy cómodo para mí. Dejé trabajar en Analogico hace tres, cuatro, tres años ya. ¿Y proyectos en los que estés trabajando ahora mismo, de los que puedas hablar? Pues sigo como un girl porque va a continuar, ¿sabes? Y bueno, hemos empezado el tercer arco que estaremos unos seis o siete meses y posiblemente haya un cuarto arco. Bueno, es un motivo por adelanto. Bueno, y de personajes de cómics, por ejemplo, de Marvel, ¿con qué personaje te gustaría trabajar en el futuro? ¿Solo? ¿Como sería única solo con un personaje? ¿Con el que te gustaría? ¿Tu personaje favorito? Bueno, mi personaje favorito es Doctor Extraño, pero no me veo haciendo Doctor Extraño. Una cosa es el personaje que me gusta, o los X-Men también me gusta, pero no me veo haciendo un supergrupo dibujándolo a la misma. ¿Y con el que te gustaría trabajar? No sé, a mí me gustan las series juveniles. Me gusta, a Force me gustaba la verdad mucho, pero me ha cancelado o algo así juvenil. No tengo tampoco fetichismo concreto, mi X-Men también mola, no sé, soy bastante amplia de miras en ese aspecto, Puedo sacarle siempre jugo de algún personaje juvenil que me guste. Eso sí, me gusta más los personajes que no son tan top, ¿sabes? Me daría un poco de pánico hacer el Spider-Man, o alguien así como muy en el top venta de Marvel, ¿no? Me gustaría más rescatar un personaje como lo hemos hecho con Dinosauri Diabólico, ¿no? Lo hemos rescatado allí o Bungel y darle una revisión o algo así y empezar desde cero. Pues este proyecto me parece tan divertido porque es un personaje que ha crecido de cero y no sé, te da mucha motivación participar en algo así. Muy bien, pues yo creo que... ¿Qué? ¿qué? Vale, pues esto es todo. Bueno, espero que os haya gustado la entrevista. Este póster que veis aquí que os va a enseñar Jota porque por primera vez Jota es el que está detrás de la cámara, pues este póster de aquí lo vamos a sortear para todos los suscriptores del canal de YouTube. Pronto os diremos cómo haceros con él. Pero además este póster va a venir firmado por Matacha y bueno, pues eso, estaros atentos al canal porque lanzaremos las bases de cómo haceros con él. Y nada, pues nosotros normalmente, bueno, normalmente estos dos locos se despiden diciendo un arro de la frente, una berza a la espalda, jaludos para todos. A ver, otra vez repite. Un arro en la frente, un arro, un arro, una berza a la espalda, jaludos para todos. Un arro para todos, vale. Entonces lo decimos a la vez y así nos despedimos de todos. Venga, venga. Una, dos, lo comenzáis a hacer. Bueno, un arro en la frente, un arro en la frente, una berza a la espalda, jaludos para todos. ¡Adiós!